Rebeca de Alba desmintió haber separado a Mariana Yazbeck y Luis Miguel, como lo asegura el relato de la peridotita Claudia de Icaza, foto tomada de web. La periodista de espectáculos Claudia de Icaza, reveló la semana pasada que Rebeca de Alba había sido la verdadera causante del rompimiento entre Luis Miguel y Mariana Yazbeck. Tras esta afirmación, Rebeca desmintió lo dicho por de Icaza y dijo que conoció a la pareja después de que terminaron. La modelo y presentadora, Rebeca de Alba, usó su cuenta de Twitter para desmentir lo que había dicho la periodista en el programa de YouTube, de Historia en Historia, en el cual aseguró que de Alba había sido la tercera en discordia entre Luis Miguel y Mariana Yazbeck. Según el relato de Icaza, Mariana Yazbeck descubrió que Rebeca estaba tocando con su pie el cuerpo de Luis Miguel de forma sexual. Este fue el mensaje con el que Rebeca desmintió lo dicho en el programa. En respuesta, Claudia de Icaza publicó un mensaje en Twitter donde dijo que si Luis Miguel se enterara del chisme diría, no M.A., si cierto. Por otro lado, el programa, The Historia en Historia, tuiteó una fotografía en la que aparece Luis Miguel, Mariana Yazbeck y Rebeca de Alba, acompañados de Miguel Alemán Mañani, con la cual esperaban sustentar la declaración de Claudia de Icaza. Sin embargo, la foto termina confirmando lo dicho por Rebeca de Alba. ¿Y cuando? Question mark, 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 ¡Gracias!